¡Pereira! ¡Pereira! ¡Gagliardo! Poner al delantero Figueroa, dijo basta, basta con Cordovista, que venga Figueroa. Bien, bien por Gagliardo, de gran reacción. Creo que no se adelanta, igual está al límite porque da un paso hacia el frente. Sigue el Guaraní, Prieto, Gagliardo, Prieto, Gagliardo figura, fue al suelo, que evitó el segundo gol del conjunto ferroviario, una respuesta al excomunal de Gagliardo. Esto, como para que el partido gane todavía más en emoción, ya empieza a tener de todo. Mano a mano, es mano a mano, solo por el medio para liquidar a Costa, que mal quedó. Allí va llegando Díaz, Pulga, la pinchó. Y el arquero sensacional, Gagliardo, con un manotazo. Una jugada exquisita del Pulga, que mal quedó, parado los Andes, mano a mano. Un error imperdonable, córner para Atlético. En un momento eran tres contra dos, tardaron en resolver, porque Leandro Díaz fue cerrado por Segovia. Así todo, o el Pulga para pegarle. Telechea. Arraya, Gagliardo, extraordinario Gagliardo. Un pase fenomenal, se lo tragó Michael Hoyos. Arrancando, como dice Gallito, de derecha al centro, cortó camino. Se comió la mega barreira, gran tapada de Maxi Gagliardo, otro de los grandes arqueros de la B Nacional. Ahora fue muy buena la asistencia de Telechea, que esperó el momento justo. Va a Meribilo, va hasta el fondo, viene Buster, quiere el piojo, quiere el piojo, quiere el piojo, el piojo. ¡Gagliardo! ¡Gagliardo, señores! ¡Gagliardo! ¡Estupendo! Se viene Ceruti, va a Sanfilippo, centro al área. Reclama en mano, para mí no existió. ¡Golche! ¡Imperiales y Gagliardo, señores! ¡Estaordinario! Ceruti que va a Cerote, le quiso pegar. La tira otra vez, Imperiales lo tuvo, la lepra mendocina. Terrible bocha, ¿eh? Terrible bocha tampoco, Gagliardo. El uno de los Andes, por él, el partido está 0-0. A ver, Quiroga. Geminiar que busca, centro al área, para Quiroga. Gagliardo, Quiroga. ¡Ah, no! Pero cómo puede ser. Pero cómo puede ser. Pero viste lo que se perdió, Quiroga. Pero viste cómo lo soltó García. Terrible. La primera de Gagliardo, magnífica. Ahí está todo el mundo habilitado. ¡Lo mira! No puede. Hay que hacer una mención de la mano izquierda, ahí abajo. Mano a mano, llega Orfano, Orfano. Gagliardo, señores, en el primer palo. Tapando una pelota extraordinaria. Otra vez el uno, salvando a los Andes, por él. Este partido está 0-0. Y otra vez por la izquierda defensiva, por la derecha del ataque. La pelota larga. Este es Martínez. Y lo liquidan o no. Lo liquidan o no. Lo liquidan o no. Martínez, Quiroga. Señores, con ustedes. Sí, con ustedes, Gagliardo. Terrible. Ha sacado todo tipo de pelotas en la noche de hoy. Yo tengo varios nombres anotados en cuanto a quiénes fueron los de mejor rendimiento en el partido. Uno de ellos es Gagliardo. El otro es el 9, Matías Quiroga. También Galeano, viniendo desde el banco. Allí está Juan Martín. Devolución larga del arquero. Mira a buscar la pelota Juan Martín. Le corre Juan Martín. Juega por el costado. La metieron para Canuto. A ver, Canuto al arco. Fenomenal, Gagliardo. Extraordinario el arquero para sacarla abajo contra el palo. Probó Canuto. Bien por Canuto. Y magnífico por Gagliardo. Se le metía abajo. Ledesma. Olivares. Olivares. Se centra por abajo. Ledesma. Gagliardo. Pensé que se le colaba por abajo. Excelente lo del arquero. Si no, este era 2 a 0. Ya con espacios, mano a mano. Generando muy buenas sociedades entre Chironi y Olivares que le dice Tomás Gacelo a Ledesma. Genial la respuesta. Mano derecha contra el piso de Gagliardo. Impresionante la atajada del arquero de los Andes. Para la orden Merlos. Peligro en el arco de Maxi. Le va a pegar el número 3, Piaggio de Zurda. Le pegó Piaggio. Maxi Gagliardo la manda al córner. Se salvó el conjunto. Mil rayitas. Estuvo la primera en 7.50. Casi 8. Se salvó el conjunto de Felipe. Está Ramírez. Está Sánchez. Está Lenzi. Hacen la jugada corta. Le queda la pelota barrado. Tiró el centro. Diego Armando Pasadito. Y Maxi Gagliardo que la encontró. Se salva el conjunto de Felipe. Intienta salir rápido Maxi Gagliardo. Pelotazo largo para Colo Sosa. Va corriendo. Le va a pegar el Colo Sosa. Esa es el fútbol. ¡Joló! Es Justito de León. Golpe a golpe. El partido en 25. Lo tuvo los Andes. Rápido Maxi Gagliardo. Sigue Solés. Va Solés. No lo pueden detener. Sigue Solés. Sigue Solés. Qué bien que la hizo Solés. El gol, el gol, el gol de Gagliardo. Le queda la pelota extraman. No se puede, claro. Se acerca el Cholo. Triangulan bien ahora. La metieron para Aria. Le hicieron bien Aria. Se enganchó. Pasó el chilenos. Buena. Aria. Lo tiene Solés. Solés. Gagliardo. Buena jugada. Buena jugada. Excelente. Muy buena jugada, señores. Se salva los Andes. ¡Salve, Matías! Tocando corto, con precisión, acelerando en el momento...